Peperomia Hope. ¿Por qué nombre la conocen ustedes? Yo la conozco por Peperomia Hope. Hope es esperanza. O sea, viene siendo una Peperomia esperanza. Vamos a hacerle un cambio de maceta porque realmente esta ya le queda chiquita. Cuando yo la puse aquí era una pequeñez. Una pequeñez. Venía en una macetita chiquitita. Ni siquiera de una pulgada. Y vean ahora, ya creció. Mientras estamos haciendo el trasplante, vamos a hablar un poco de ella. Para empezar, aquí tenemos la maceta ya lista. Tiene unos orificios muy buenos, muy grandes acá en la parte de abajo. Es muy importante que tenga orificios grandes. La maceta donde se van a poner las Peperomias para que tenga un buen drenaje. Aquí le pusimos a Clay Peus, que viene siendo arcilla expandida. Aquí ya le vamos a poner lo que viene siendo el sustrato. El sustrato es muy, muy suelto, como el que yo preparo. Este, creo que aquí a este de la Peperomia le voy a agregar un poquito más de perlita. Yo lo presiono así y si veo que se desparrama, quiere decir que va a tener buen drenaje. Pero si lo presiono y queda un poquito así como apelmazado, creo que necesita un poco más de perla. Le vamos a poner un poquito más de perlita. Debemos de tener mucho cuidado al manipular la perlita, ya que la perlita suelta un polvo. Ese polvo se puede ir a los pulmones y es muy, muy dañino. Hay que usar mascarilla y si no tenemos mascarilla a la mano, hay que manipularla con cuidado, tratando de que no salga ese polvo. Como les digo, tiene que ser bien drenante la tierrita que vamos a usar para las peperonas. Anteriormente le puse humus de lombriz. Puede ser cualquier tipo de tierra, solamente que esté drenante. La pueden preparar con lo que ustedes tengan a la mano. No más siempre tomando en cuenta la drenación. Me gustó porque está alta y la teteromia siempre tiende a colgar más. Vamos a sacarla aquí con cuidado. La peperomia Hope, ella es feliz en la luz natural, media, media baja. O sea, que no sea luz a mi sol directo. Si ustedes la ponen en sol directo, se queman sus hojas. Y una vez que se queman sus hojas, pues ya no hay vuelta atrás porque se queman y se quedan muy feas. Y dicen, bueno, según el Feng Shui, se cree que esta planta trae energía, una energía positiva. No la quiero jalar mucho porque no la quiero destruir su raíz. Está muy presionada. Ok, ya salió. También otra cosa que tiene la peperomia. Que según las investigaciones de la NASA, el estudio complementario, quiere decir que el estudio que completaron ellos, esta planta viene siendo una planta que limpia el aire. Según el Clean Air de Wolverton, muestra que la peperomia reduce el nivel de formaldehido. No tengo mucha información, pero la voy a buscar. ¿Qué es el formaldehido que se da en interiores? En un 47% ayuda esta planta. Y es bueno saber todo eso. Tenemos que tratar de investigar más sobre las plantas que tenemos en interior. Esta yo no la tengo en interior. No la tengo en interior. Esta yo la tengo en un pequeño greenhouse. Yo creo que las plantas que tenemos en interior debemos de investigar muy bien. ¿Qué clase de plantas tenemos en interior? ¿Y qué es lo que produce? Pero según la NASA, las peperomias son muy importantes. Que limpian el aire, traen buena energía. No sé por qué otro nombre la puedas conocer tú. Pues yo la conozco por la peperomejo. Según el fengu, que viene siendo el fengu chui, que según este dicen que como estas peperomias tienen unas pequeñas líneas, tienen unas pequeñas líneas aquí atrás de las hojas. No sé si alcanzan a ver. Aquí, en esta hojita, ahí se ven unas pequeñas líneas. Tienen unas pequeñas líneas atravesando la hoja. Que según esas pequeñas líneas son las que ayudan a traer la energía positiva. Esta planta no requiere mucho cuidado porque a mi experiencia, yo nada más le doy su riego y la mantengo en el pequeño invernadero que tengo. Ahí ya tiene bastante. Esta planta ya tiene dos años adentro de ese invernadero y no la quiero mover porque ella ya está aclimatada a ese lugarcito donde yo la puse. Lo único que sí, pues ya tenía dos años en esa maceta. Y pues ahora quiero ponerla en esta otra porque sí, ya de verdad ya requería. Estaba grande. Las peperomias viven de 5 a 10 años. Claro, si reciben las condiciones que necesitan para prosperar. Es lo que ellas pueden vivir. Se pueden reproducir por esquejes. Pueden reproducirlas por esquejes. A mí me gusta enraizarlas en agua. A mí me funciona más enraizar en agua ciertas plantas, no todas. Me funciona muy bien enraizando en agua. Pero cuando yo enraizo en agua no uso a mi agua de la llave. Uso agua filtrada, agua de botella o agua de lluvia si es que tienen. Esta planta proviene de Sudamérica. Creo que hay como unas mil especies. Hay unas mil especies que vienen de Sudamérica. Sudamérica y algunas otras vienen de África. Y bueno, ya la tenemos aquí. Ya la tenemos aquí. Creo que le voy a agregar un poco de nutrientes. Ah, se le cayó una hojita. Ovejita. Vamos a ponérsela aquí. Voy a traer este fertilizante que uso yo. Vamos a ponérsela aquí. Vamos a ponérsela aquí. Y aquí estamos, vamos a ponerle el fertilizante que yo uso en sticks, le vamos a poner cuatro, andaba buscándolos, no sabía dónde los había dejado, ay, yo soy bien distraída, no sé ustedes, pero yo soy demasiado distraída, digo, voy a dejar las cosas aquí para cuando las ocupe, créanme que cuando voy a buscarlas, se me olvida dónde las dejé, y bueno, allí tenemos la peperomía, no, se le cayó otro ojito, no, ya la maté, ya la maté, ovejita, ay, tu mamá no te trata bien, acá está la otra hojita que se cayó, y bueno, este, le vamos a dar su riego por la tarde, porque ahorita no, no está muy caliente, pero sí hay solecito, entonces nos vamos a esperar, en la tardecita la regamos, le damos su riego, ahorita tengo agua de lluvia, de los días que estaba lloviendo, así que ellas están felices, sí, porque el agua de lluvia es muy buena para ellas, aquí hay dos hojitas, vamos a ver si es cierto, no creo que mejor las ponemos así paraditas, y si entra ahí son, ahí les contaré, y bueno, tenemos aquí, esta peperomía ho, en su nueva casita, con sus nutrientes, con su macetita, así media alargadita, que le quedó muy bonita, y bueno, es todo por hoy, que tengan lindo día, linda noche, buenas tardes, bye.